Llegó una distancia casi de 30 metros, metió un disparo, dificilísimo para Villasanti que logró atacar la tensión. ¡Cuidado gol! ¡Atención! ¡Gol! ¡Cusqueño! La aparición por parte de Juan Diego Lojas, para ganarla señores, para ganarla en área chica, en la anticipación sobre la presencia de Barrera, nada puede hacer el arquero Villasanti, se abre la cuenta en el Cusco Garcilaso 1, Ayacucho Fútbol. Cuidado Marcio Valverde, aquí pasa, viene el segundo de Real Garcilaso, Marcio Golazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Cusqueño! Ahora sí, el duelo entre Marcio Valverde y el arquero Villasanti, lo va ganando el Cusqueño, Intentó en la previa, en tres oportunidades, estuvo excelente Villasanti, pero aquí no pudo, fue un remate cruzado, Fútbol Aso, fue y lo fusiló. Ahí está Marcio Valverde, ahí está el marcador Garcilaso 2, Ayacucho Fútbol Club 0, Pes y Eduardo. Lo que le exigíamos Marcio Valverde, lo que le pedíamos, no es un jugador que sabe, es un jugador que tiene las condiciones...